Música Crecimiento y desarrollo personal Constantemente estamos escuchando estas palabras pero como las podemos aplicar en nuestra vida Hoy, Monserrat Pilloan, profesora de desarrollo y crecimiento personal nos visita en Ventana al Más Allá Música Buenas noches, hoy recibimos en Ventana al Más Allá a Monserrat Pilloan Ella es formadora en desarrollo y crecimiento personal Ahora lo escuchamos mucho pero realmente ¿Cómo podemos aplicar estos conocimientos? Buenas noches Hola Victoria, buenas noches Un placer tenerte aquí No sé si lo están apreciando pero tiene una sonrisa Tiene unos ojos Muchas gracias Que ya transmiten muchísimo Bueno, desarrollo, crecimiento ¿Qué es esto? ¿Cómo se aplica? A ver Victoria, te cuento un poquito Yo considero que cada vez más hay menos valores Las personas cada vez más van a golpes de impulsos Impulsos inmediatos, inconscientes Que no saben ni por dónde salen Esos impulsos inconscientes inmediatos Son lo que nosotros llevamos de origen Voy a determinar lo que es el origen El origen es desde los nueve meses de embarazo Hasta los siete años de vida con tus padres Entonces, ¿qué pasa? Que la educación básica En todos los países prácticamente del mundo Porque llevo muchos años haciendo terapia Me doy cuenta que casi es igual la religión Menos un poco los budistas Porque trabaja mucho más la causa Y no el efecto No el hecho de lo que está pasando Entonces, durante muchos años Me he dedicado a trabajar En esa línea En esa línea de buscar la causa mental Que nos origina el hecho en sí mismo O sea, si, como tú has dicho Esta sonrisa Si yo sonrío Y mañana te vuelvo a ver Tu recuerdo va a ser esa sonrisa Y entonces ese intercambio de sonrisas Y esos buenos, para mí Buenos valores y principios básicos Son importantísimos en esta vida Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Como he dicho hace un momento El origen, para mí Viene desde nuestro embarazo Nuestra madre Nos va desde cada momento Del primer mes El segundo mes Hasta el nueve mes Todo lo que la madre siente Todo lo que la madre está interiorizando Lo capta al bebé Lo padece también No es que lo lo capta Sí, sí, sí Lo capta Lo padece Lo sufre Y se lo incorpora como tal Es decir, si la madre en el primer mes No sabe que está embarazada Va a vivir una situación A lo mejor muy relajada Y tranquila Imagínate que en el segundo mes La madre sabe que está embarazada Y se preocupa Porque qué va a decir en el trabajo Si va a perder el trabajo Si de repente Claro, no sé Queda sin trabajo y sin dinero Ya lo está captando Ya está captando el niño El niño va a sentir Que en esa vida Cualquier abandono Como la madre sintió El abandono de dejar un trabajo Él va a sentir esa sensación de abandono Es más, Victoria Va a buscar ese patrón en su vida Para sentir lo mismo que sintió su madre O sea, imagínate Pero eso es casi un salmo Es como masoquismo Pero está en nuestros patrones De nuestro inconsciente Grabado como una plantilla Y tú vas a seguir esa plantilla en tu vida Sí o sí Entonces, mi trabajo Lo que intento Y ayudo a los demás Es que consigan O conseguimos Porque a través de lo que tú me verbalizas Y de lo que tú piensas Cómo verbalizas Y cómo haces la acción Pienso, siento y hago Al unisono Me inclino Y sé perfectamente Cómo tienes tu estructura Y tu patrón interno De lo que te ha creado Tu madre en el embarazo Y de lo que te ha creado Durante los siete años de vida Todo el engranaje familiar O sea, para mí un bebé Cuando nace A la hora, Victoria Sabe perfectamente Dónde están las carencias Dónde están los efectos Las emociones Dónde tiene que empezar El bebé a estructurar su mente Su neurosis O su sistema neuronal Para ir más hacia un lado O hacia el otro Si hay hermanos Aquí ya son la doble C Que digo yo Que no es cuerpo consular Evidentemente Sino C más C ¿Qué significa? Comparativa Más igual a competitiva Si yo busco La competitiva Digo, perdón La comparativa Es un engranaje de medida O sea, yo quiero ir a un restaurante Y está más cerca que el otro Pero en la vida natural Pero en la vida natural La comparativa Nos va a llevar Nos va a llevar Perdón A competir ¿Y eso qué ocurre? Cuando nosotros nacemos Si tu padre O tu padre te dice No has hecho lo mismo Que tu hermano O tu hermana No haces igual que Allí empiezan a engranarte Entonces Por esa regla de tres ¿Sería mejor ser hijo único? ¿Sería más fácil ser hijo único? A ver, no sería más fácil Es decir, el hecho de que tengamos hermanos Nos ayuda a estar en el mundo A saber que una piedrecita la puedes saltar fácilmente Y que hay otros Lo que pasa que como todos somos nuestro engranaje neuronal ¿Qué pasa? Que si tú tienes hermanos Vas a estar quizá más Como acabas de decir tú A la defensiva O puedes aprender mucho más A tener, pues, a compartir A tener complicidad A saber que si tu madre te dice Comparte este juego ¿Es un intercambio o es compartir? ¿Cuántas personas te dicen O con las parejas Que es un intercambio o es compartir? Entonces lo que yo hago en mi trabajo O lo que intento Es que las personas tengan actitudes Afines a la felicidad Y a la vida Que consigan a través de interiorizar Lo que piensan Lo que verbalizan Es muy importante lo que verbalizan Puedan tener una buena relación de pareja No un intercambio de pareja Lo que pasa es que Pregunto, Montserrat Cuando tú no sabes dónde reside tu felicidad Porque justo quien se acerca al desarrollo Al crecimiento Es porque siente que no es feliz Exacto Entonces, cuando tú no conoces tu felicidad ¿Cómo ayudas tú a que esa persona Encuentre la felicidad? O sea, realmente se encuentra a sí mismo Y diga Esto es lo que yo quiero ser realmente en la vida Y esto es lo que yo deseo ¿Cómo les ayudas? Pues mira, para mí es sencillo Poder ayudar a los demás Es decir, durante tantos años Para mí considero que ser feliz Tiene que ser una filosofía de vida Es decir, la filosofía no está fuera Está dentro Yo tengo que disfrutar de todo lo que tengo Mientras no se me arrugue la mente Si yo digo Bueno, me voy a disfrutar contigo En una terraza Al tomar algo Pero ya estoy pensando En que dentro de una hora Me tengo que ir Yo no voy a disfrutar de estar contigo Y tú también lo vas a notar Entonces, yo utilizo el ahora y el aquí Tienes que estar disfrutando del ahora y el aquí Como estamos disfrutando ahora Y si tú dentro de una hora Tienes algo que hacer Ya lo horas dentro de una hora Pero todas las personas Están constantemente proyectando su futuro Y eso, ¿sabes qué está dando? Victoria Ansiedad Ansiedad máxima Yo tengo una niña pequeña de nueve años Y muchas veces Ya está haciendo algo placentero Que está esperando Y está pensando en lo placentero Que yo la acuerdo Espera, vive el Carpe Diem Sí, sí, sí Vive esto Y ya veremos qué ocurre mañana Porque igual mañana No hay un mañana Exactamente Yo siempre digo lo mismo Mañana pueden pasar muchas cosas Disfruta de cada persona Cada momento de tu vida Pero lo que acabas de decir Es muy interesante Resulta que tu hija Ya está proyectándose en el futuro Sí, sí Pero esto es lo que está ocurriendo En esta humanidad, Victoria Pasa que hoy en día Las maquinitas Los ordenadores Los teléfonos Que tienen tanta o más información Que no es inconsciente Claro, tú hoy en día Todo es muy rápido ¿Quieres hacer algo? Clac, un botón Y ya estás en el futuro Pero eso no es real El hombre blanco Ha inventado estas maquinitas Pero O aunque El hombre blanco Tiene que aprender A que esas maquinitas No le ocupen todo su tiempo Pero eso no se hace Hoy en día Ocupan más tiempo O sea Han desarrollado más En la tecnología Y el ser humano No ha investigado En su parte interna Y no ha evolucionado Esto yo creo que tiene Una marcha atrás Muy complicada Es decir Ya forma parte De la evolución Y lo que está claro Es que Dentro de unos años Ya las máquinas Se habrán hecho Entonces Yo soy partidaria De la evolución tecnológica Sí, sí, sí A mí me encanta Es cierto Que la manera de usarlo Porque es como Como que nadie Nos ha enseñado a usar Ahí vamos Ahí vamos Esa es la intención Mi intención Es que las personas Aprendan a usar Cómo funciona su mente Como una maquinita Sus recursos Claro Sus herramientas Sus recursos Y entonces A la vez que tú Aprendes Mira Te voy a dar un ejemplo Paro Y doy un ejemplo Imagínate una persona Que se pasa el día Planteándose ¿Qué no sirve? ¿Qué no vale? ¿Qué burra soy? Ay Sale a la calle Y se confundo Ay, qué burra soy Mira, llego a casa Y quemo algo Mara me va Pero es que No sirvo No Esa persona Dentro de unos años Será como un gusanito La autoestima Estará por los suelos Entonces ¿Qué ayudo? En que las personas Empiecen a subir su autoestima Pero ¿no crees que Hay gente que disfruta De esa Sí, victimismo Se le llama victimismo Esa persona victimisma Bestimista Perdón Eso lo cortamos Victimista Acabará siendo verdugo Porque evidentemente No puedes ir de víctima Por la vida Tienes que ser responsable De todas tus acciones Y nos ayudan En esta educación básica Como he dicho anteriormente Está creada Desde el sufrimiento Sacrificio Preocupación Castigo Premio Pero ¿Y esto no es un poco Lo que es el ser humano en sí? Claro Es lo que tenemos que evitar Nos han inducido En esa educación básica Todas las religiones Llevan a lo mismo O sea El religar Sería el hecho De no es un fin Es un medio Pero nosotros nos hemos acostumbrado El religar Es el final El religar Al pueblo Como sería Políticamente O la religión Sería ayudar al pueblo A que sea más feliz Pero no nos han ayudado Nos han vendido Hipotéticamente La felicidad Compras un libro Y eres feliz No Tienes que practicar Como cuando vas al gimnasio El músculo Tienes que practicar El músculo mental Y darte cuenta En cada momento Que estás verbalizando Para que esto Te haga caer Si tú Cada día Te estás verbalizando O por ejemplo Hoy en día Que está muy de moda Pues verbaliza un positivo No es verdad Sí Yo con la corriente Positivista También Tienes que practicar Si nos han vendido Esto por decir algo En positivo Va a ocurrir No Bueno Esto tiene un trabajo Exactamente Primero tienes que trabajar contigo Después siempre digo En distancia corta Yo tengo que estar Más atenta Ser más responsable En distancia corta Familiarmente Que de fuera Porque de fuera Es paripé ¿Qué significa esto? Pues que A muchas personas Tú lo has oído Que dicen Ay La confianza da asco Y yo contesto No La confianza no da asco Lo que da asco Lo que da asco Es la exigencia El ser humano No puede exigir para mal Bueno Yo lo que digo En eso La confianza no da asco Lo que da asco Es la traición Claro Porque es verdad Que yo soy Una persona confiada Y tienes que ser menos confiada Yo sé como son Claro Pero eso fíjate que es interesante Tú eres confiada contigo Y confiarás con los otros Las personas son confiadas Con el otro Pero no consigo mismas Entonces no van a funcionar bien Entonces lo que les hago entender En la consulta Cuando empiezan a hablar conmigo Y sé lo que nos están hablando Y sé lo que nos están diciendo Y lo que están pensando Y lo que verbalizan Entonces les ayudo A modificar el verbo Si por ejemplo Yo digo Que difícil será empezar esto Y si cambiamos la palabra Es difícil seguro ya Claro Y si cambiamos la palabra ¿Qué palabra podemos poner? Venga va Pues mira Me voy a esforzar Voy a poner la intención De que salga positivo Voy a aprender De lo que estoy haciendo Porque no se olviden Hace un momento Yo me he equivocado Varias veces En una palabra Pero es que la equivocación El error y el fallo Es natural en la vida Y nos lo tomamos Como algo Como si se cayera el mundo Sin error No hubiéramos llegado hasta aquí Es el avance tecnológico Pero sin la evolución humana El avance tecnológico No puede funcionar Entonces ¿La humanidad está evolucionando? ¿O está evolucionando? Lo que te decía hace un momento Evoluciona en tecnología Y para mí A nivel interno Hay muchas personas Que han evolucionado Y están evolucionando Pero para evolucionar Solamente tienes que ser consciente Y observar En lo que tú haces A cada momento Lo que tú estás haciendo Eso va a crear Tu ahora y aquí Y tu futuro Yo no puedo crear mi futuro Si no estoy creando El ahora y el aquí Y evolucionando internamente Porque es lo que me voy a llevar Yo pienso que hemos venido aquí Solamente a evolucionar Como seres humanos En escenarios diferentes ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser contigo mismo Mejor persona Y dar tu mejor versión A cada momento Porque muchas veces Pues igual En consulta Cuando escuchas Yo que quiero mejorar Como persona Quiero ser más feliz Pero siempre parece Que hay como un motivo egoísta ¿Pero para qué? Y muchas veces Ah bueno Antes seguramente tu madre diría Para ir al cielo Ahora se dice Pues para ser un ser evolucionado Y unirme a las buenas energías Y tal Entonces Ese para qué Fíjate Lo que me acabas de decir Te contestaré dos cosas Una muy importante Para ser feliz internamente Para tener actitudes afines a la vida Sin esperar Y a la felicidad No esperar nada a cambio Todo es un regalo en la vida Yo hoy he tenido el regalo De estar aquí contigo Y de poder expresar Lo que estoy expresando Y sobre todo Para no tener estrés O sea Hoy en día Se fomenta Que tenemos que tener La agenda a tope Ir corriendo A todos los sitios Yo siempre digo Podemos ir rápido Pero no con prisas Porque con prisas Me voy a perder el camino Pero si voy rápido Yo puedo pisar el coche Supongo la jefatura de tráfico No me va a molestar Bueno, siempre No sobrepasando Pero si yo piso Por ejemplo A ciento y pico Y estoy atenta Y estoy atenta De la hora Y el aquí Yo no voy a tener Un accidente Porque estaré a 360 grados Sabiendo todo Cómo viene Cómo va Se va a abrir Perfectamente Todo mi círculo Y se abrirá A 360 grados Y puedo estar Con alguien Al lado Y yo seguir En el ahora Y el aquí Conduciendo Y pisando Me hace Me hace mucha gracia Esto que dices Porque cuando yo hablo De el mago Y de las herramientas Que tiene el mago Que bueno Pues en el fondo El tarot Ilustra perfectamente También Bueno Ya sabes Que yo soy una amante Del tarot Entonces Cuando el mago Tiene sus herramientas Y comienza A utilizarlas Y yo estoy explicando Esta carta Siempre les pregunto A los alumnos ¿Alguien me puede decir Si está seguro De que ha cerrado bien La cerradura de su casa? Que al cerrar Realmente ha cerrado el pastillo La mayoría tiene dudas Porque no estás En lo que estás haciendo Entonces Si las herramientas Que tienes Por muy buenas que son Las estás utilizando O sea Es como manejarlas Y además Aprovecharlas En el momento adecuado Y tener La vista en ellas Claro Observación Mira Yo trabajo Con Ramón Maristán Y Ramón se queda Bueno Estupefacto Cuando me ve De que me levanto Por la mañana Y me voy a dormir Y jamás estoy cansada Porque estoy en el ahora Y el aquí Sé Si he cerrado La cerradura de casa Sé Lo que he dicho A lo mejor Hace dos años En esa consulta A esa persona Y no me esfuerzo Porque lo tengo Como carpeta Si lo cierro Pero tu trabajo Te habrá costado Me refiero ¿Qué preparación Has seguido hasta aquí? A ver Para llegar a poder A ayudar a otras personas Yo empecé Yo empecé Para psicología Ya lo sabes Todos hemos empezado Desde ahí En el año 80 y algo Luego Empecé con Astrología kármica Pero para que no se me tildara De adivina Que ya sabes Que astrología kármica No adivinamos Pero evidentemente Mi base De De Como una radiografía Como tiene un médico Pues tengo la carta astral Aunque no la presento Porque muchas veces Incomoda Y Ahí pensé Tengo que estudiar algo más Entonces ahí tuve un accidente A mis 33 años Caía un barranco Y La buena Gracias a ese accidente Que siempre agradezco Me quedé en posición horizontal Y empecé A plantearme De estudiar Psicología Y me hizo un máster De psicología En Estados Unidos Y luego A partir de ahí Desde el 80 y algo Estoy Pues trabajando Sobre todo En ese En ese Accidente que tuve La vida me ayudó A hacer un cambio kármico Es decir Un accidente Tú vas caminando Te da un golpe Y te gira Y entonces es lo que me hizo la vida Y agradecí A cada momento No fui una víctima Es decir Yo estaba en la cama Me acuerdo que le decía a mi madre Que si movía los pies Y mi madre Pobreza Lloraba Y decía Los moverás Y tanto que los moveré Porque Trabajé con mi mente La mente Tiene Todos Todos los recursos Que nosotros Deseamos Para ser felices Deseamos Para triunfar Para tener un trabajo Para ser dignos Para evolucionar internamente Pero como tú me has dicho antes Hoy en día Se aboga mucho al estrés El primer Y de las primeras enfermedades Que existen Es el exceso de estrés O sea Las más fuertes que hay De enfermedades Son el estrés La depresión Y el suicidio Cada vez más Porque el avance Como tú decías Tecnológico Lo tenemos que saber usar A partir de ahí Tenemos que saber usar Pues nuestro También nuestro mecanismo Hemos llegado al mundo A que este mundo Evidentemente Y el libro de instrucciones No lo llevamos Y no sabemos Cómo usar el limpia para brisas Cómo usar el pie Pues imagínate un coche Que todo está Prueba de error Exactamente Pero yo abogo A que se trabaje con la mente A que no seamos víctimos De ello No puedo He enunciado algo De la única cosa Que me ha pasado No Y me ha pasado Los 21 años Podría haber escrito un libro Y tengo 58 O 57 Bueno, has escrito un libro Ah, sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Dónde está el libro? A ver si no lo pueden aproximar Ya que tenemos hoy ayudantes Me refiero que Desde los 20 o menos En mi casa habían pasado muchas cosas Victoria Y gracias a todo lo que pasó En mi casa En mi familia En todo lo que hemos pasado Exactamente Pero, ¿qué pasó? Que a mí me ayudó muchísimo Cambiar mi mente Entonces Hacer ese cambio en vuestra vida Para ser felices Y tener actitudes afines A la vida Bueno, aquí lo tenemos El manual del cambio El manual del cambio Este libro está formado Por Ramón Maristán Fumado Y Montserrat Pijuan Freixas Que soy la más ¿Libro? ¿Freixas? ¿Tiene algo que ver Con los freixas cocineros o no? Conozco porque Los había visitado mucho En Barcelona Y sé que aquí Pusieron un restaurante Magnífico restaurante No voy a hacer cuidad Pero de verdad Y en Barcelona igual Es un espectáculo De sabores A mí me encanta la belleza Y te atraen, ¿no? Sí Porque ahí es para analizar también Sí, sí, sí Entonces este libro Empezamos con Ramón En nuestras investigaciones Que siempre investigamos Y como él decía Somos muy curiosos Yo digo que somos Muy investigadores De todo Pero es que a mí me dicen Cuando las versiones Según vais evolucionando En el conocimiento Imagino que también Entonces es un libro Que es como una guía Entonces tú te pones a leer algo Y dices ¿Y esto? Por ejemplo Ahora he leído El primogénito Relación especial con su padre Entonces tú te lees esto Y dices Yo quiero más información Y te vas a Internet A la tecnología Y averiguas Lo que deseamos Es que las personas Puedan evolucionar Por sí mismas Que no dependan Constantemente de nosotros Bueno Pero si quieren realmente Encontrar buena información También hay que ir A lugares adecuados Porque el problema Es que Internet Está demasiado abierto ¿Dónde podemos encontrar Más información Sobre ti? Sobre lo que haces? ¿Dónde se pueden dirigir? Bueno En nuestra web Que es Tres dobles v Totemocional.com Muy bien Y luego está mi web Es también las tres dobles v Montserrat Pijuan Va con u Y punto es Montserratpijuan.es Y también está la de Ramón Baristañ Punto es Bueno pues Tenemos consulta en Barcelona Aunque ahora estamos aquí También con Victoria Y vamos a ver Que en Madrid Y nos encanta esta ciudad Por cierto Y bueno Consulta en Barcelona Y nos movemos por todo el mundo Hacemos Skype Si hacemos conferencias Todo lo necesario Y esa tecnología abierta Para poderse comunicar Con ustedes Desde cualquier punto del mundo Exacto Pues ya saben Si quieren Contactar con Con Serrat Ahí tienen los datos Y también estarán En la Escuela Esotérica Europea La Orden de Ayala Aquí en Madrid En diferentes cursos Talleres Consultas Cualquier información que quieran Ahora es muy fácil De localizarnos Y de poder Contactar Bueno Seguro se quedan Muchas preguntas abiertas Ya saben Que si quieren hacer Alguna pregunta Si tienen alguna duda Pueden dejarlo Debajo de este vídeo A través de las redes sociales O contactar directamente Exacto A través de las webs de ellos Victoria Yo les digo A nuestros oyentes Que sí Pueden ser felices Sí pueden alcanzar El amor Y tener el amor En su vida Primero amándose Como tú has dicho Eso es algo egoísta Yo digo Que el egoísmo sabio Es el que te ayuda Porque si yo no tengo ¿Cómo te puedo dar? Si yo no me doy amor ¿Cómo te voy a dar? Pero no egoísta Sino evidentemente Para evolucionar Para estar bien conmigo misma Claro Disfrutar conmigo Tener complicidad Con mi propia soledad Para luego poder compartir Con los demás O sea Sí pueden ser felices Aunque estén enfermos Aunque tengan síntomas Aunque tengan dolencias Aunque tengan lo que tengan Sí pueden ser felices Sí pueden amar Pues Sí pueden ser felices Muchas gracias Muchas gracias a ti Y nos vemos en el próximo Ventana al más allá Gracias Muchas gracias Victoria ¿Creen que el crecimiento personal Y una buena alimentación Son básicos Para poder tener Una vida más plena Y feliz? Diana López Iriarte Experta en desarrollo personal Y alimentación consciente Nos viene a contar Todo En nuestro próximo Ventana al más allá ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!